¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos amigos de El Montonero? En esta oportunidad quiero continuar con el tema que iniciamos para tratar la Carta Iberoamericana de Derechos Digitales para la Transformación Digital. Como habíamos dicho, esta carta fue aprobada en la reunión de la cumbre que se realizó en Santo Domingo entre los días 24 y 25 de abril. Nos dieron un gran documento que fue la carta que va a servir como una base, siendo no vinculante, legalmente no vinculante, es sin embargo un gran instrumento que nos pone a la par de la Unión Europea para poder hablar de nuestros derechos digitales, o sea, aquellos que se trasladan de la realidad analógica a la realidad de la vida digital, aquella que todos compartimos, en especial los jóvenes que estamos pendientes o que están pendientes de la internet, del celular, incluso para la comunicación y para la vida diaria, nos dejamos guiar por los algoritmos, de manera que hemos concedido a la inteligencia artificial un espacio fundamental en nuestras vidas. Sin embargo, los derechos que nosotros conocemos, que figuran en la Constitución, en su artículo segundo, con un largo texto de incisos fundamentales para la vida cotidiano y para la colectividad en armonía y para la defensa de la vida, pueden estar siendo necesitados de una determinada adaptación. No digamos de un cambio, ni tampoco de una gran renovación, pero sí de una adaptación en la medida en que sabemos que los derechos de los cuales venimos disfrutando y que defendemos han sufrido transformaciones por la ciencia y la tecnología. Tomemos, por ejemplo, el derecho al trabajo que está siendo impactado por la automatización, por la automatización, por la robótica, por el tema de la necesidad de la alfabetización y capacitación digital para enfrentar determinadas tareas. Y se nos habla ya de la amenaza de muchas plazas de trabajo que se perderían porque estamos como seres humanos siendo reemplazados. Para el montonero, mi compromiso es poder enfocar la revolución tecnológica ligada a la política y ligada a la comunicación. Un enfoque multidisciplinario que es esencial porque la riqueza de la transformación tecnológica que nos ha tocado vivir es tan grande con tantos aspectos, con tantos enfoques y con tanta inteligencia humana a ser aplicada con el fin de que la inteligencia artificial que, como todos sabemos, va avanzando, no llegue a prevalecer sobre la que los seres humanos tenemos con nuestro libre albedrío y con el uso de nuestra libertad. La gran pregunta que podemos hacernos es, hasta el momento, con todo lo que sabemos de los avances de la inteligencia artificial, que en estas últimas semanas ha ocupado la totalidad del debate político-tecnológico, con todo este bagaje, podemos preguntarnos, ¿controlamos la tecnología o ella nos controla? Para las muchas personas con las cuales he compartido esta disquisición y esta pregunta, muchas han dicho, sí, es cierto que nos estamos dejando controlar y nos estamos permitiendo, estamos llanos a que la inteligencia artificial siga avanzando y no sabemos todavía cuál es el límite, al parecer es sólo el avance de la imaginación y del conocimiento que, cuyo cielo, es el límite. Estamos, estamos entonces conscientes de la importancia de la transformación tecnológica y no estamos solos porque nuestro país, junto a todos los países de la región y del mundo, somos protagonistas de todos estos avances y necesitamos enfrentar la dimensión enorme que significa la transformación dentro de un enfoque de colectividad. La importancia de la asistencia y la cooperación internacional, entonces, se destaca nítida para afrontar los muchos desafíos de la transformación digital por los estados nacionales como es el Perú. Por esto, la Carta de Derechos Digitales que se aprobó en la Cumbre Iberoamericana es un mecanismo que va a contribuir al desarrollo sostenible de la región desde el diálogo político y la articulación intergubernamental y multiactual. Esta frase que se dice rápido implica que los 19 países que se reunieron en la cumbre sean interlocutores permanentes en sus dos idiomas que generalmente se manejan desde las élites hasta el pueblo que pueden ser el idioma español y el inglés y el portugués para el caso de Brasil. Necesitamos asumir roles y responsabilidades que correspondan. Por eso se habla de intergobiernos y multiactores. Nosotros, los ciudadanos de a pie, somos grandes actores y nos toca también una responsabilidad, abordar los retos inspirados en los mejores ejemplos que nos da la cooperación iberoamericana, como el respeto a la especificidad, a la soberanía y a la heterogeneidad de los 19 países que conformamos esta colectividad, a la identidad de nuestra comunidad iberoamericana, a sus valores, al respeto a la igualdad y a la no discriminación, a la búsqueda de la transparencia, porque los algoritmos a los cuales les hemos dado tanto poder conforman al decir de Fran Pascale una caja negra en la cual no pueden ingresar sino aquellos que programaron los algoritmos. Necesitamos democratizar y regular el uso de la internet y solo lo vamos a hacer con la realización conjunta, con la solidaridad para el desarrollo socioeconómico y sostenible de nuestros países. Entonces, en este gran objetivo de dar cumplimiento a los ideales de la Carta Iberoamericana, las universidades tienen un rol fundamental. Tenemos que adaptar nuestros currículums, nuestros idearios, nuestros cursos en las universidades para enfrentar multidisciplinariamente y para coordinar esfuerzos que unan a los países ciberamericanos en el ámbito de la transformación digital. Estos esfuerzos van a promover mecanismos de cooperación que comienzan porque el Estado Nacional está obligado a favorecer la conectividad, el uso de la internet es ahora un nuevo desarrollo humano y a enfrentar con un nuevo marco regulador los nuevos derechos que van surgiendo. En algunas de las columnas hemos tratado de estos nuevos derechos, solo quiero mencionar los llamados neuroderechos que son aquellos que nos permiten exigir que se proteja nuestro cerebro de la invasión que ahora es posible por las neurociencias y que se inscriba en nuestro marco jurídico el desarrollo y el derecho de nuestra continuidad psicológica. Aspectos que parecen oscuros, pero que en algún momento vamos a abordar con un poco mayor de desarrollo, de claridad, para que todos estemos cada vez más conscientes de que esta revolución tecnológica la debemos ganar la debemos ganar con todas sus posibilidades, con todas sus ofertas, con todo ese avance que nos fascina, pero también poniendo el equilibrio entre el interés de la ganancia comercial, el interés de la innovación que solo favorece a los sectores que pueden beneficiarse de la técnica y que este beneficio sea encaminado hacia todos. La revolución tecnológica funciona a base de la información que nosotros damos, de los datos que informan el famoso Big Data. Entonces, si todos somos actores y generamos esa materia prima, nos toca exigir que sus efectos y sus beneficios sean para todos. Para los que tienen más dinero, los que tienen menos dinero y los que no tienen dinero, porque es un avance de la humanidad y no de pequeños grupos que por el momento parecen los más beneficiados. La búsqueda del equilibrio, de la regulación normativa y la democratización de las innovaciones es una gran bandera que de seguro van a tener que asumir con fuerza y conocimiento los jóvenes, las generaciones que se están formando para enfrentar estos desafíos. Un gran tema. Vamos a seguir con él. Gracias. Gracias.